El esfuerzo grande que el Ministerio de Salud está haciendo es de aplaudir esta decisión y es de tomar en cuenta no solamente Chalatenango, sino es importante llegar a, por qué no decirlo, a todos los puntos del país. Esta es una oportunidad para que nosotros podamos venir acá, expresar lo que sentimos y ya así salir de la duda. Y lo más importante de todo es que es gratis y que eso ayuda a la población más vulnerable que en estos momentos la mayoría no tenemos las posibilidades de pagar en lo privado. Pues me parece excelente porque así tenemos la oportunidad de hacernos la prueba y estar sabedores si tenemos o no y ponernos en tratamiento. Dale like y suscríbete a este canal. Siempre traigo videos como estos y mejores con este toque salvadoreño que tanto nos gusta. Comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia. Dale like a mi página DouglasSB, ahí aviso cuando subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña. También te invito a que me sigas en Instagram, arroba Douglas-bajo. Ahí también aviso cuando subo un nuevo video, pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.